Dentro de los miles de migrantes que tratan estos días de entrar en Estados Unidos por la frontera con México, hay cientos de nicaragüenses y cubanos que no están sujetos al título 42 y pueden pedir asilo político sin riesgo de ser expulsados. En el mes de octubre, el último mes con datos disponibles, los cubanos superaron a los venezolanos en el número de detenciones en la frontera sur, con más de 29.000 arrestos reportados según datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los nicaragüenses, por su parte, son la cuarta nacionalidad que presentó más detenciones, con más de 20.983 arrestos, el pico más alto para los ciudadanos de este país en los últimos 12 meses. Debido a que estos países no aceptan vuelos de deportación de Estados Unidos, los migrantes de estas nacionalidades que cruzan de manera irregular y se entregan a las autoridades no están sujetos al título 42. Las personas de Cuba, Nicaragua y otros países que no han entrado en acuerdos de Estados Unidos con otros gobiernos de la región, en especial México, son liberados en el país donde pueden esperar mientras se resuelven sus casos de asilo.